Fernando Pessoa, en el libro del desasosiego, el alma humana es un manicomio de caricaturas, dice. La vida, al final, es un gran insomnio. Tengo, dice Pessoa, una indigestión en el alma. Sentémonos aquí. Desde aquí se ve más cielo. Es un consuelo la expansión enorme de esta altura estrellada. La vida duele menos al verla. Pasa sobre nuestro rostro caliente de vida la caricia tenue de un abanico leve. El alma humana es víctima tan inevitable del dolor que sufre el dolor de la sorpresa, dolorosa incluso de aquello que debía esperar. Ese hombre que se pasó la vida hablando de la inconstancia y de la volubilidad femenina como de cosas naturales y típicas, tendrá toda la angustia de la sorpresa triste cuando se encuentre traicionado en el amor. De tal modo y no de otro, como si siempre hubiese tenido por dogma o esperanza la fidelidad y la firmeza de la mujer. Considerar todas las cosas que nos suceden como accidentes o episodios de una novela, una novela a la que asistimos, y no con la atención sino con la vida. Solo con esa actitud podremos vencer la malicia de los días y los caprichos de los acontecimientos. La vida práctica siempre me pareció el menos cómodo de los suicidios. El desastre de todo cuanto se soñó, la vergüenza de todo lo que se consiguió, la miseria de vivir sin una vida digna que los otros pudiesen compartir con nosotros y sin una vida de los otros que pudiésemos concebir dignamente como nuestra. Las almas nacidas para mandar solo contaban con el remedio de la abstención. Y respecto de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, su inteligencia era la de un creador y su sensibilidad la de un esclavo. La inteligencia que tenía solo sirvió para gemir la miseria de coexistir con tal sensibilidad. El mundo en el que nacimos sufre de siglo y medio de renuncia y de violencia. De la renuncia de los superiores y de la violencia de los inferiores, que es su victoria. Ninguna cualidad superior puede afirmarse modernamente, sea en la acción, sea en el pensamiento, en la esfera política o en la especulativa. Ahí tenemos a Pessoa crítico del mundo moderno, a pesar de que dice él que no vale la pena. La ruina, duele, duele cada vez más el contacto del alma con la vida. La ruina de los ideales clásicos hizo de todos los artistas posibles y, por lo tanto, malos artistas. Cuando el arte pasó de ser concebido como creación a ser concebido como expresión de sentimientos, cada cual pudo intentar ser artista, porque todos tenían sentimientos. Esto me hace recordar a aquello que dice Rilke, ¿no? Se dice con frecuencia que la poesía es para expresar sentimientos. Dice Rilke, no. La poesía es experiencia. El único arte verdadero es el de la construcción, dice Pessoa. Pero el medio moderno hace imposible la aparición de cualidades de construcción en el espíritu. Todos los sistemas son defendibles e intelectualmente posibles. La infinita complejidad de las cosas, la inmensa suma de las cosas, dice Pessoa. Una taza de café, un cigarrillo y mis sueños sustituyen satisfactoriamente el universo y sus estrellas. El trabajo, el amor, incluso la belleza y la gloria. No querer comprender, no analizar, verse como se vea a la naturaleza, mirar las propias impresiones como se mira a un campo. La sabiduría es eso, el sagrado instinto de no tener teorías. Pero todos somos animales inferiores y Dios es el alma de todo. Pero que se niegue la existencia de esa inteligencia, o sea, de Dios, es algo que me parece una de esas estupideces que tantas veces afligen en un punto de la inteligencia a hombres que en todos los demás puntos de ella pueden ser superiores. Curioso, ¿no? Que Dios parece ser una evidencia para Pessoa. Cosa que podríamos pensar que no era así, que podía haber un rechazo. No lo hay, es curioso. Y eso en la poesía de Pessoa está más claro, ¿no? Así el creador puede intercalar lo que nuestra estrecha lógica considera arritmias en el transcurso majestuoso de su ritmo metafísico. Basta un dolor de dientes para que se deje de creer en la bondad del creador. Si hay algo en esta vida que nos está destinado, salvo la vida misma, de vamos a agradecer a los dioses, ese algo es el don de desconocernos, de desconocernos a nosotros mismos y de desconocernos los unos a los otros. El alma humana es un abismo oscuro y viscoso, un pozo fuera de uso situado en la superficie del mundo. Nadie se amaría a sí mismo si de veras se conociese. Nadie conoce a otro, y menos mal que no lo conoce. Y si llegara a conocerlo, conocería en él, aunque fuera su madre, mujer o hijo, al íntimo y metafísico enemigo. Nos entendemos porque nos ignoramos. ¿Qué sería de tantos cónyuges felices si cada uno de ellos tuviese acceso al alma del otro? Todos los casados del mundo están mal casados. Los más felices ignoran en sí mismos sus disposiciones frustradas. Vivimos, dice, en un baile de máscaras. Vestidos en cuerpo y alma, con nuestros múltiples trajes tan pegados a nosotros como las plumas de las aves, vivimos felices o infelices. Y sin saber lo que somos, el breve espacio que nos dan los dioses para que los entretengamos como niños que juegan a juegos serios. Ahí vuelve la referencia implícita al gran Heráclito. Nos engañamos acerca de lo que está bien y no tenemos razón en lo que nos parece justo. Y ese que en un breve momento ve el universo desnudo, crea una filosofía o sueña una religión. Sentí siempre una repugnancia casi física por las cosas secretas, intrigas, diplomacia, sociedades secretas, ocultismo. Me molestaron sobre todo siempre estas dos últimas cosas, la pretensión común en ciertos hombres de que por entendimiento con dioses o maestros o demiurgos conocen, solo ellos y excluidos todos los que no somos ellos, los grandes secretos que son los fundamentos del mundo. No puedo creer que eso sea así. Puedo creer que alguien estime que es así. ¿Por qué toda esa gente no estaría loca o equivocada? ¿Por qué son ellos unos pocos? No cabe duda de que hay alucinaciones colectivas. Lo que sobre todo me impresiona en estos maestros y sabedores de lo invisible es que cuando escriben para contarnos o para sugerir sus misterios, escriben todos mal. Cosa que efectivamente es así. Esmeralda Esmeralda